¿Es Ecuador el único país donde se reclama por una caricatura claramente discriminatoria y racista? 2009, Estados Unidos Por más de una semana, el periódico The New York Post enfrentó protestas de centenares de norteamericanos que reclamaban por una caricatura publicada en sus páginas. Las protestas y manifestaciones se dieron en las afueras del mismo diario y fueron protagonizadas en su mayoría por ciudadanos afroamericanos que se sintieron discriminados por una viñeta que los comparaba con simios al ser disparados por policías. El malestar llegó incluso a los sectores políticos. Un senador en funciones dijo que fue el presidente Obama caricaturizado como simio y por eso dijo El dibujo es un retroceso a los días cuando los negros eran linchados. Varios días protestando en las puertas del diario. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Y a nadie se le ocurrió decir que esto era un atentado a la libertad de expresión o que el presidente Obama perseguía el humor. No solo estamos buscando una disculpa, sino el dibujante y editor deberían ser despedidos. La periodista de Associated Press informaba las protestas. Este grito en contra del New York Post busca disculpas de los editores de los periódicos. En una situación en la que cientos de personas, hasta senadores, se han tomado las veredas para protestar frente al edificio del New York Post en Manhattan por la rabia luego de haber visto la caricatura. Claro que fue ofensivo. Y ante tales protestas ciudadanas llegaron las disculpas. El presidente del New York Post, el magnate de medios, Rupert Murdoch, dijo textualmente. Como presidente del New York Post, soy responsable último de lo que se imprime en sus páginas. La semana pasada cometimos un error. Publicamos una viñeta que ofendió a mucha gente. Hoy quiero pedir disculpas personalmente a todos los lectores que se sintieron ofendidos e incluso insultados. Y el periódico en sí, mediante su editorial central, se disculpó igual. A quienes se sintieron ofendidos por la imagen, nos disculpamos. Las disculpas vinieron del propio medio y hasta del dueño, el magnate Murdoch, y a nadie se le ocurrió decir que fue un ataque al medio o un ataque al humor político. Solo aquí, los de siempre se victimizan para seguir con sus abusos. Gracias por ver el video.